¡Viva 100 años sin enfermarse nunca! ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico. El noticiero de la salud. Con el Dr. Eric Estrada. Y con la licenciada Alejandra Atilano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe, como siempre aquí en su programa, el noticiero de la salud con el Dr. Eric Estrada. Titular de este espacio, yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida a la emisión del día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Hola, muy bien. Muy contento. Muy preocupado. Uy, ¿nos tiene buenas o malas noticias? Como siempre, las noticias malas se convierten en buenas noticias. Pues sí, porque aquí el doctor siempre nos tiene a la vanguardia de las últimas noticias y no solo eso, sino que nos dice todo. Cómo arreglar el problema, cómo no caer en él, cómo solucionarlo si ya nos metimos. ¿Y cuál es el origen del problema? ¿Y cuál es eso que tan importante? ¿Cuál es el origen del problema? De ese, ese tema del origen nunca se toca en medicina. No, y cuando tú como paciente lo preguntas, oiga doctor, ¿por qué me pasó? Hay muchos factores que lo pueden provocar. Y eso sí te dicen. Sí, y mire la noticia, la noticia del tema de hoy, licenciada. ¿Qué dice la noticia? ¿Falló el trasplante de corazón de cerdo en Estados Unidos? Ay, con esas fotos. O sea, es a lo que hemos llegado. A lo que hemos llegado es que en vez de proponer cambios en la dieta, se propone usar como refaccionaria a los animales más cercanos al ser humano. Y resulta que el cerdo, aunque genéticamente es 85% igual que un ser humano, bueno, un chimpancé 99% el mismo genoma. O sea, ellos sí son nuestros hermanitos. Sí, medios hermanos. Medios hermanos. Andrés, son nuestros medios hermanos, ¿verdad? Fíjese, licenciada, que esta noticia, estaban muy contentos los cardiólogos de Estados Unidos. Muy contentos porque un señor de 57 años, trasplantado, con un corazón de un cerdo, pusilló bibito y coliendo unos días. Ay, caray. Y estaban todos muy felices porque ya llevaba dos meses vivo con un corazón de un cerdo. Es un procedimiento histórico que haya sobrepasado el mes. Es más, una semana. Dos meses. O sea, sí fue mucho dos meses. Dos meses le trasplantan el corazón de un cerdo y después de dos meses murió. Y entonces es el señor Bennett de 57 años. Y esto se hizo en el hospital de la Universidad de Maryland en el este de Estados Unidos. Y entonces, el tema de hoy, pues es este. Las enfermedades que causan, que son causa de la primera, de la primera razón de muerte. O sea, hemos llegado a niveles existenciales tan absurdos, que el ser humano, el ser humano, en vez de irse al origen de los problemas, busca refacciones. Busca medio resolver y de la manera más compleja, ¿no? Pero más cara. Ah, no, sí. Bueno, es que... ¿Cuánto cuesta un trasplante? Es que genera... Mucho dinero. Genera. Mucho dinero hay de por medio en no resolver los problemas. ¿De raíz? De raíz, sí. De raíz. O sea, el problema de raíz es... Pues no comas colesterol. Sí, sí, exacto. Es a lo que siempre usted nos lleva. O sea, no buscar resolver con un trasplante que puede o no puede que funcione, sino cómo podemos evitar llegar a ese punto en el que literalmente tiran a la basura un órgano tuyo porque ya no dio, ya te lo acabaste. Sí. Y además, a los 57 años, o sea, la mitad, un poquito más de la mitad de la vida. Claro. Y ya se acabó ese corazón. Ah, pues tíralo, a ver, traigan uno nuevo. Y de cerdo. Digo, yo sé, yo no tengo nada en contra de los cochinitos. Yo soy vegetariana, puedo decir que los quiero un poquito. Pero, digo, te pones a pensar en las cosas energéticas y todo. Y si de persona a persona los trasplantados han mencionado que sienten algunas características de la persona que era antes dueña de ese órgano, yo me pregunto, ¿qué sentirá una persona? Digo, yo sé que a lo mejor al estar vivo ya dirán que es lo de menos, ¿no? Pero, ¿qué siente una persona al tener el corazón o cualquier órgano, en este caso de un cochinito? Sí. O sea, ¿a poco se sintió igual? ¿Se sintió igual? Y no vayan a estar bromeando que estaba haciendo cochinadas. O sea, sí debes de sentir algo diferente a, no sé. Bueno. No sé. Los tecnólogos de la medicina buscan soluciones fáciles, pero muy caras. Bueno, y fáciles entre comillas. Y fáciles es un decir, porque médicos especialistas en trasplante, claro, tenemos los mejores cirujanos en México y en Estados Unidos. Vienen de todas partes del mundo. Y yo recuerdo una anécdota de uno de mis pacientes de segundo infarto. Y me dice, ¿qué cree, doctor? Dice, pues yo tengo mucho dinero. Y me dijeron que necesitaba un, pues una operación a corazón abierto. Y dije, ¿en México? No, 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 no. Ay, carajo. No me la hago en México. Y me fui a Houston, doctor. Y ya que me operaron y ya que salí del problema, vino el cardiólogo a saludarme. ¿Y qué cree? Era Mexica. El cardiólogo que me operó en Houston. El hospital de Houston, donde me operaron, mandó traer al cirujano estrella del Hospital General de México. Acá en México, opera casi gratuito. Y en Houston, dice, me costó una millonada. Una millonada, lo puedo pagar, pues no es problema. Dice, ¿pero qué cree? Me dio mucho gusto ver a un paisano. Pero la verdad es que le hubiera costado la cuarta parte. No, hombre. Operarse en México. En el Hospital General, ¿cuánto cobran en el Hospital General? Entonces, es increíble el tema en el que estamos el día de hoy. El tema es, es la primera causa de muerte a nivel mundial. Y entonces, mucha gente en las conferencias me dice, doctor, en la India también se infartan y son vegetarianos. Y digo, no, 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 no. Aclaremos. En la India no son vegetarianos más que un pequeño porcentaje que ronda el 10%. El 90% come lácteos y come crema y principalmente mantequilla. O sea, resulta hasta peor en realidad. O por ahí se va. Se infartan en la India igual que en Estados Unidos. Y ambos mucho más que en México. Aquí en México infartos, pues solo los estados que hacen frontera con Estados Unidos. Entonces, aquí, ¿cuál es el origen del problema, licenciado? El origen del problema es que las enfermedades del corazón, las enfermedades de las arterias, las venas, que están en cada milímetro de nuestro cuerpo. O sea, no hay lugar donde no estén. No hay lugar donde no estén. Cuando uno se pica para hacerse la prueba de cuánta glucosa tiene, donde se pique, sale una gota de sangre. Y esa sangre debería de parecer agüita, muy diluida. Pero en todo el planeta hay exceso de grasa en la sangre. El problema de la grasa es la oxidación. O sea, hay que comenzar por decir que existe grasa saturada y grasa no saturada. La grasa saturada es la que tiene varios carbonos y todos los carbonos están ocupados. Y donde hay dobles o triples enlaces, ahí no están ocupados todos los carbonos con hidrógeno. Y entonces se llaman ácidos grasos insaturados. Y si hay varios enlaces dobles, se llaman poliinsaturados. Y entonces, el ser humano como animal herbívoro debe de ser comedor de grasa insaturada. O sea, los ácidos grasos del aguacate, nueces, almendras, cacahuates, ajonjolí, linaza, chía. Todas esas grasas se caracterizan porque son grasas insaturadas, con dobles enlaces. El más famoso es el ácido oleico, porque tiene un doble enlace en el carbono número 9 a partir del carboxilo. Y entonces se llaman omega 9, porque el doble enlace está en el carbono número 9. Y los ácidos grasos, linolénico, el primer carbono con un doble enlace es el número 3. Así que se llama omega 3. Y cuando el carbono está en el número 6, linoláico, el 3 es el linolénico, el 6 es el linoláico. Se parecen, además parece trabalenguas. Pero por eso todo el mundo dice, omega 3, omega 6 y omega 9. Que son los ácidos grasos que el hígado no fabrica. El hígado es un laboratorio. Es un administrador. Es el órgano, pues, después del cerebro el más importante. Porque es el que administra toda la riqueza en nutrientes. Y decide qué se guarda, qué se fabrica, qué hay que mandar, qué hay que mandar traer. Y el hígado, por ejemplo, cuando uno come exceso de harinas. La harina son cadenas de almidón conocido popularmente. Pero el público debe de saber que el almidón son cadenas de glucosa. Una tras otra, por miles. Y esos polisacáridos, poli, muchos, sacáridos, azúcares. Esas cantidades de glucosa, uno las come en exceso y no hace uno ejercicio. Se quedan en la circulación. Entonces el hígado las manda a traer y transforma esos miles de moléculas de glucosa en grasa. Y los organiza de tres en tres. Y se llaman triglicéridos. Porque son tres ácidos grasos unidos por un glicerol. Así, grandes cantidades de harina ocupan poco espacio en forma de grasa. Ese es uno de los trabajos que hace el hígado. Pero si estamos mañana tarde y noche comiendo harina, panadería, sopa de pasta, pizzas, tortas. Ya sabe, licenciada. ¿Chilaquiles? Imagínese, una torta de chilaquiles. O de tamal. O una torta de tamal. Es harina más harina más harina. Y el hígado se llena de grasa. O sea, por más que lo vaya acomodando de tres en tres, excedemos su capacidad. Sí, y ya que se excedió su capacidad, el hígado, dice este cuate, no se mide. Entonces esa grasa la manda a la circulación. Y se coordina con cerebro para que se deposite abajo de toda la piel de todo el cuerpo. Principalmente en el abdomen. O sea, crece la panza. Uy. Y en la cintura. O sea, crecen las llantitas. Y las piernas, las chaparreras. Y bueno, total que nos llenamos. Los cachetes. Los cachetes. Los cachetes. La espalda. O sea, todo. Las pompas. La papada. O sea, seguimos excediendo y se sigue rellenando todo. Ese es el problema del ser humano. El incremento de grasa. Si las grasas solo son vegetales y naturales de dieta vegetariana. Pues engorda todo lo que quieras, subirás de peso, pero nunca te vas a infartar. Porque las arterias no se tapan con esa grasa. O sea, esa grasa que se convierte en triglicéridos. Sí. Se va, digamos que a forrarnos todo el cuerpo. Sí. Pero no se va a poner. No se deposita en las arterias. En las arterias, exacto. A menos, y este es el problema, a menos que esas grasas hayan sido calentadas. Esas de los triglicéridos. Sí. Como el aceite para cocinar. Como las margarinas, la mantequilla, el aceite de coco, que es con el que se hacen los chocolates comerciales. Entonces, y también las fórmulas lácteas. Sí. Y entonces, esas grasas, la característica es que no tienen enlaces dobles. Entonces, cuando uno come, pues uno debería de poner atención en qué come. Porque México es uno de los dos o tres países en donde hay un sello que dice alto en grasa saturada. Alto en grasas trans. La grasa saturada es la que no tiene dobles enlaces. Y esa es la grasa del coco, de la palma africana, que se usa en toda la industria, de toda la panadería. La manteca vegetal es grasa saturada de coco y palma africana. La margarina es grasa saturada de coco y palma. Y entonces, licenciada, es muy importante que el público sepa que su corazón va a funcionar si tiene o no depósitos de grasa por dentro. Por dentro de las arterias. ¿Cuál es la primera enfermedad circulatoria? ¿La hipertensión? Según Secretaría de Salud, más del 50% de la población mexicana es hipertensa. 50%. O sea, de 130 millones, pues 65 millones son hipertensos. Sí, porque ahí resta a los niños y entonces ya es casi la mayor parte de los adultos. Sí, ¿y por qué se vuelve un hipertenso? Por varias cosas. Primero, cada que come leche, carne, huevos, panadería, es como que si usted le pasara una capa de pintura por dentro de las arterias. Y esa capa de pintura, en vez de pintura, es grasa saturada. Y claro, si come embutidos y si come vísceras y si come carne roja, pues se está comiendo mucho colesterol. Y sobre todo si come huevo, la yema. La clara no tiene colesterol. Todo el colesterol está en la yema. Y si siempre le da el aire al cocinar, entonces esa grasa, primero saturada. Segundo, colesterol que se oxida por el proceso de cocinar, hornear, freír, asar. Esa grasa siempre pegajosa. Se va a depositar como capas de pintura dentro de las arterias de todo el cuerpo. Así que antes se hablaba de infartos cardíacos. Ahora se habla de infartos cardíacos y infartos cerebrales. Un infarto es el depósito excesivo de grasa en una arteria hasta que se colapsa. Interrumpe el paso de la sangre. Y entonces tenemos... Secretaría de Salud dice, el 80% de la población tiene depósitos de grasa en las arterias del corazón. 80% de los mexicanos. En Estados Unidos es el 95%. O sea, casi todos. ¿De qué nos vamos a morir? Pues del depósito de esa grasa. Sí, porque desde que naces, estás acumulando esos depósitos. La fórmula láctea comienza. Con el huevito, con el jamoncito. A usted le dieron yemiza con azúcar para que esté bien nutrida. Sí. La ternura de la mamá. Qué mamá tan tierna. Pero, pero, pues esa mamá, pues todas nuestras mamás... Bueno, es que no hay papás mal intencionados, sí. No sabían. Mi abuela me decía, pero mijito, ¿cómo quieres que deje de cocinar con manteca de cerdo mis frijolitos negros? Si yo voy a la carnicería y encargo los asientos. Bueno, para la gente que ya no hace eso. Los asientos es que cuando se... hierve la carne de cerdo y suelta la grasa y se vuelve líquida por el calor mientras está hirviendo, cocinando, cociendo las carnitas, hay muchas partículas pequeñas de carne de cerdo y de pellejos y chicharrón, pero pedazos chiquititos. Las boronitas. Las boronitas. Cuando se termina de cocinar la carne de cerdo, sacan la carne de cerdo, la escurren, la manteca la acomodan en botes y se forma un sedimento de pedacitos de carne de puerco. muy doraditas. Muy doraditas. Esa es la mayor delicia de mi abuela. Decía que en el planeta no había más delicioso que esos pedacitos chiquitos de carne frita asada, durita. ¿Y de qué se murió su abuela? Ah, pues a la tercera embolia se fue al cielo. De uno de esos cachitos deliciosos. De uno de esos cachitos deliciosos. Se le terminaron tapando las venas y las arterias. Y yo le decía abuela lleva dos embolias. Es la grasa. No, mi hijito. Tú te criaste con estas grasas. Tu mamá se crió con estas grasas. Yo me crié con estas grasas. ¿Cómo vas a decir que no es bueno? Es lo que decía en el programa anterior. El peso de la cultura sobre el razonamiento de lo que biológicamente necesitamos. Es más impactante la cultura que la biología. Una tradición pesa mucho más que un estudio científico. Ahora, vamos a invitar al público a que reflexione si quiere vivir lleno de achaques como ha vivido hasta ahora toda la gente mayor de 50 años que es el 93%. O sea, casi todos. Bueno, es que pareciera que el destino del humano y nosotros mismos lo hemos marcado y aceptado así. ¿Sí? Sí, pues sí. Desde el momento que dices bueno, es que ya voy a entrar en los 40, ya empiezan los achaques de la edad y te empiezan a cotorrear que ya es la bola, la bola de años y todo lo asumes a tu edad. Pero en realidad jamás te pones a pensar que es simplemente la alimentación y que tú podrías llegar a vivir 100 años y morirte de viejito escuchando bien, viendo bien, caminando bien, hablando bien, razonando bien. Claro, y siendo autosuficiente. Ajá. O sea, uno se baña solo, uno va al baño solo, uno tiene su cama, o sea, todo uno solito. Porque estás sano en realidad, a lo mejor llegó el fin de tu vida. Sí, pero ya cerca, porque obviamente todo se acaba. Claro, todos nos vamos a morir. Pero no entubado, no. Claro, todos nos vamos a morir, pero ¿cuál es la prisa? Ándale. Fíjese, licenciada, que lo básico en el origen de las enfermedades que son la primera causa de muerte son los alimentos de origen animal, todos, y los alimentos de origen vegetal cuando se cocinan, se fríen o se hornean. Ese es el problema. Entonces, licenciada, amigos del público, amigas, es muy importante que ustedes sepan que, dime qué comes y te diré de qué te vas a enfermar y cuándo te vas a enfermar. Entonces, necesitamos reflexionar. si el ser humano está condenado a vivir enfermo a partir de los 50 años. Ay, doctor, no, es que a usted le va bien, pero yo oigo a personas con achaques y enfermedades ya muy importantes a los 30. Ay, caray, qué exageración. Digo, hace poco atendí a un muchacho con los 30, creo que apenas cumpliditos, ya con una insuficiencia renal. Ay, así me dijo, 28 años, el chamaco. Pues a los 28 años insuficiencia renal. O sea, ya tronó, ya tronó unos órganos que deben de durar 100 años. Exacto, entonces 50 no... Bueno, hay casos excepcionales. Esa es la maravilla del internet. Esa es la maravilla de los medios de comunicación. Esa es la maravilla de que dispongamos del Whatsapp, del Twitter, del Facebook, del YouTube y de un montón de plataformas. Esa es la maravilla tecnológica más importante para que el ser humano conozca el origen de sus enfermedades. Fíjese, ahorita que dice hacer una reflexión, no es mala idea, o sea, sí me parece muy productivo sentarte y hacer una lista de todos los achaques que tienes. Porque sí, doctor, es increíble que ya desde muy temprana edad empiezan los achaques. ¿Para qué? Para ver, tratar de descifrar y decir, bueno, tengo dolores de cabeza, me duelen las piernas, aunque no aparezcan todavía las varices, mucho cansancio, me siento fatigada, o sea, ir descifrando. Y hasta depre. Y hasta depre. ¿Qué tienes? Ay, caray, el colesterol alto. Bueno, ya, vas y resuelves, corriges dieta. O sea, una verdadera prevención. Sí, fíjese que el colesterol, el depósito en las, es uno de los descubrimientos que hizo hace pocos años una universidad británica, la Universidad de Bristol. Esa universidad hizo cortes neurona por neurona y encontró globitos de colesterol adentro de cada neurona, adentro. Se sabía que todas las arterias cerebrales tienen capas de grasa en toda la periferia por dentro. Todo el interior de todas las arterias del cerebro una capa de grasa que reduce el diámetro. Si una manguera lleva agua y esa manguera la cambiamos por una más pequeña, más estrecha, pero queremos que pase la misma cantidad de agua, pero ahora la manguera es más estrecha. La única manera es aumentando la presión. Eso es lo que hace el organismo. Cuando todas las mangueras del organismo, arterias y venas se estrechan, se reducen en su diámetro y la sangre es la misma, hazla pasar, órale. Ah, bueno, la única manera es aumentando la presión y por eso más de la mitad de la población en México oficialmente son hipertensos. Bueno, y habrá quien se pregunte ¿y qué pasa de que ahora pase la sangre con otra presión? O sea, ya le pusimos presurizador a todas las tuberías. Sí. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que fluye menos sangre. Hay menos oxigenación, menos distribución de nutrientes y comienza a doler y comienza a doler la cabeza porque el cerebro no está funcionando bien. Si ahí quedara la cosa en que solo se reduce el diámetro de venas y arterias, sobre todo las arterias, el problema no para ahí cuando se consume sal. resulta que la sal cristaliza y rompe los tejidos en el riñón. Pero para que no rompan los tejidos cerebro dice aguas hay mucha sal este cuate ya usó el salero la señora le echó mucha sal a los frijoles la panadería le echó mucha sal y entonces va a cristalizar y va a romper los tejidos renales y va a comenzar a echar sangre por la orina. No, 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 no. Entra en emergencia y el cerebro dice pues lo que conviene es aumentar la cantidad de líquido. Vamos a retener agua. Ya se redujeron los diámetros de todas las arterias. hay hipertensión y cuando se come sal se multiplica la hipertensión porque el cerebro ordena retener más agua para disolver la sal para que no cristalice y no rompa los riñones y entonces la Organización Mundial de la Salud dice máximo un gramo y medio de sal para todo el día. Y en realidad debería de ser cero, ¿no? Bueno, ese gramo y medio ya está incluido en los alimentos como la fruta como las verduras que atraen sal. O sea, uno no debiera en realidad de usar. O sea, esa es como que otra mentira, ¿no, doctor? O sea, nos han vendido la idea de que hay que usar sal. No. ¿No? No hay que usar sal. Ah, yo digo, sí, sí, por eso. O sea, si nos han vendido la idea de que tenemos que usar sal, ¿por qué tenemos que usar sal? Si hasta nos están diciendo una medida máxima de sal porque si no tienes problemas y si cada alimento natural que tú comes, donde natural hablo de una fruta o verdura o semilla, ¿tiene sal? Sí, sí. En realidad, si yo saco la cuenta de todo lo que me comí, ¿cuánta sal tenía eso de lo natural? Sí. ¿Cuánta sal en realidad me sobra para yo poder comer del salero? Nada. O sea, no deberíamos de usar sal. Por eso se prohibieron los saleros en los restaurantes. Están prohibidos. Si usted va a cualquier restaurante, no hay saleros en las mesas. Es que esto es un embrollo, doctor, porque fíjese, comer sabrosito, o sea, con saletita. Comer sabrosito es comer salado. Comer más. Es salado. Y estás destruyendo tus órganos. En cambio, si te acostumbras a comer con poca sal, aparte de que todo mundo brinca porque dice que comes desabrido, en realidad, como la verdad, no está tan sabroso. La cultura. Comes menos. Es como las papillas de los bebés. Yo se las hacía a mis hijos así nada más. Solitas. Y todo el mundo, ¿no le vas a poner sal? No, ya tiene la verdura. Ay, pobrecito niño. Y tú. Pobrecito. Pobrecito. Y comemos y yo trato de usar lo menísimo, casi nada de sal. Y sus niños se comían la papilla así. Y siguen comiendo con poca sal. Y siguen comiendo así. Pero cuando viene alguien de fuera y come nuestra comida, ¿me regalas tantita sal? Y yo, ay, bueno, no me voy a explicarles todo el rollo, ¿verdad? Para eso está este programa. Para eso está el programa. Para eso lo puede usted escuchar otra vez unas 10 veces en YouTube, Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Pero a ver doctor, ya tenemos la presión alta porque se redujo el diámetro de las arterias. Y ahora se complica. Se complicó con la retención. Por la presencia de sal que retiene líquidos por orden del cerebro. Ahora, todo esto puede hacer que igual que una tubería que le metes un... Una tubería llena de sarro. Ajá. Y le metes un presurizador. Y digo, no quiero decirlo así de feo, pero si aparte la tubería es vieja. ¿No se puede romper en algún lado? Se rompe por todas partes. Todas partes. Pero las arterias más pequeñas que reciben más flujo sanguíneo pues son las coronarias del corazón o las arterias cerebrales. Así que esas son las primeras que se tapan. Digo, porque uno ve a la arteria horta, las venas cava. Son unas tuberías más gruesas que un dedo índice. O sea, una tubería gigante. O sea, si se te tapas ya estás perdido. No, no. Es porque todo estás... Claro, claro. Y entonces, afortunadamente el día de hoy disponemos de la tecnología como la tecnología Doppler. La tecnología Doppler es un ultrasonido para fotografiar la capa de grasa adentro de las arterias. El Doppler duplex carotideo bilateral. O sea, tomar fotografía de las arterias carotidas. Son las arterias del cuello. Una sube por el lado izquierdo y la otra sube por el lado derecho. Van a cada uno de los hemisferios. Y entonces, esas arterias carotidas están de gruesas como el dedo meñique. Ahí va el diámetro bastante grueso. Esas arterias con leche, carne y huevos y panadería, pues obviamente se comienzan a tapar. Y entonces, cuando yo hice públicos los test de la hierba de sapo, el eringium eterofilum, la planta medicinal que disuelve el colesterol, le echo piedra en la vesícula, que limpia el hígado de grasa, eso fue en 1979. Usted casi estaba recién nacida, licenciado. cuando hicimos público que la herbolaria mexicana de los otomíes usaban una planta para disolver las piedras por verse obligados a tomar agua blanquecina, porque no disponían de agua limpia de sales, sino que pues los sedimentos de las regiones en el norte de Guanajuato donde viven estos campesinos pues hacen sus pocitos pequeños y lo que sale es agua blanquecina y eso es lo único que hay, son las áridas y se toman esa agua y forman piedras en el estómago y forman piedras en los riñones y piedras en el hígado. Ellos descubrieron la hierba de sapo que además es una planta que la hicieron alimenticia, se la comenzaron a dar a los bebés cuando le faltaba leche a la mamá o cuando la criatura ya había tomado toda su leche en los pechos de la mamá y seguía con hambre le daban un biberón de té de hierba de sapo. Cuando yo vi eso dije que maravilla es una planta no tóxica digo una señora no le va a dar una planta tóxica a su hijo en un tecito así que ya al observar eso no es tóxica así que en el laboratorio comenzamos a investigar 12-14% de proteína el huevo tiene 12% de proteína la hierba de sapo tiene 14% de proteína así que proteína proteína pues es mejor la hierba de sapo que el huevo proteína proteína es mejor el amaranto y la avena que el huevo bueno previo cultural señora pues esa hierba de sapo yo comencé a observar que disolvía las piedras del estómago de los borregos de los chivos y de las personas piedras de cal esa fue la primera observación que hice en 1973 72 y entonces uy no doctor todavía de plano ni nací ni nací a ustedes licenciada yo y yo ya investigando la herbolaria la herbolaria de los otomíes total que después hice mi tesis de maestría con la hierba de sapo en la disolución de las piedras de la vesícula cálculos biliares de pigmentos biliares y de colesterol y calcio y se disolvieron o sea se hace una mezcolanza de todo esto que comemos y se hace una piedra más sólida podemos pensarlo así más sólida más sólida más difícil de disolver claro yo usé modelos herbívoros como el hamster y usé modelos omnívoros como la rata blanca para comparar el efecto el efecto de los alimentos en un animal herbívoro y en un animal omnívoro porque yo ya sabía hace más de 40 años que la especie humana es herbívora y obviamente le va mejor a la rata sí sufre menos se enferma más despacio porque si es comedora de las dos cosas sí come come alimentos vegetales y alimentos animales la rata el hamster solo come vegetales así que el hamster fue el modelo de laboratorio que se enfermaba antes de un mes de comer una dieta equivocada claro la vida del ratón es de tres años o sea ese mes para el ratón era sí pues eran varios años varios años y entonces señor señora observamos una planta que disuelve la grasa de las paredes de las arterias y disuelve la grasa de las piedras y disuelve la grasa que está obstruyendo el paso de la sangre en el corazón y en el cerebro o sea usted nos quiere decir que para las personas que ya están escuchando esta información y ya es demasiado tarde o sea ya llevan nunca es tarde nunca es tarde bueno me refiero tarde en el sentido de que ya llenó de colesterol sí toda la vida todas las arterias todas las arterias y todos los órganos sí o sea ya no puede decir ay esto hace daño ya no me lo voy a comer no ya lo hicieron ya lo hicieron todo está lleno de grasa ahora viene un proceso de limpieza que se va a llevar más de un año pero un año en comparación a 50 años de comer lo que no se debe en realidad es muy rápido entonces yo le digo a mis pacientes mire usted piense que las toneladas de huevo que había que comerse ya se las acabó todos los miles de pollos que había que comerse ya se los comió todos los cientos de vacas que le tocaban ya se las acabó y los cientos de marranos también ya se lo acabó las toneladas de queso ya se la acabó y si ya se acabó ahora que vamos a hacer lo único que le queda lo que le queda es comer alimentos saludables naturales para eso se requiere un cambio muy importante de chip en la mente porque las tradiciones son mucho más fuertes mucho más fuertes que cualquier estudio científico entonces yo he hablado esto con doctorados de la India y le digo oye podríamos reflexionar un poco sobre el consumo de la grasa de la leche lo único que hay que reflexionar es que es sagrado y que lo debemos de comer y que no hay ninguna duda oye pero fíjate no 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 hay que fijarse en nada no vamos a cuestionar el consumo de la leche sagrada para nosotros es sagrado y se comienza a sulfurar mis amigos con doctorados en la de la India y le digo bobo no te enojes es que esto es muy importante como vas a cuestionar el consumo de un alimento sagrado que te dan los dioses como híjoles en 2022 en el 2022 así que ni siquiera puede uno entablar una conversación y estamos entre científicos es que sabe también que pasa doctor que no sé por qué lo que uno no debe de comer te produce adicción cuando hemos visto un niño adicto a las zanahorias crudas con chile y limón es adicto a la sal la naturaleza es sabia y no te va a ser adicta a tu alimento porque no es bueno el exceso pero como este no es nuestro alimento y además hay quien hace plan con maña para que te hagas más adicto hay un libro de las adicciones de los alimentos se publicó en Estados Unidos hace como 10 años o 15 y las conclusiones a la que se llega en este libro de las adicciones de los alimentos es que hay cuatro alimentos más adictivos de todos en primer lugar está la sal blanca sal blanca no sal de grano es menos adictiva la de grano pero obviamente te causa el mismo problema en el organismo claro la sal blanca yo se perdón doctor pero alguien se ha de estar preguntando por ahí y la sal del himalaya todas las sales son muy malas todas son muy malas pero hay unas menos malas pero todas son malas si ok la sal es el principal adictivo y lo comparan con la marihuana uy con razón es más adictiva la sal que la marihuana eso es tremendo y esta es permitida y la sal se promueve y se promueve aparte desde niños el segundo alimento es la harina blanca harina blanca es adictiva yo hubiera pensado que el azúcar el azúcar blanca también azúcar blanca es adictiva o sea dicen que los que hay tres demonios blancos la sal la azúcar y la harina blanca que esos son los pequeños demonios de la alimentación bueno pero la harina ¿por qué? porque se convierte en azúcar la harina es 80% glucosa pura ok y entonces como la glucosa es la gasolina para el funcionamiento del cerebro instintivamente nos atrae comer todo lo que tenga glucosa pero originalmente ese instinto los hacíamos con las frutas con las frutas que tienen glucosa y fructosa hasta que nos pervirtieron el paladar hasta que se inventó la agricultura y se descubrió que era muy fácil cultivar los cereales y que lo que sea de cada quien pues sí son deliciosos son deliciosos dígalo dígalo licenciada sí, sí no lo puedo negar son deliciosos los cereales alimentos que no son humanos y que se comenzaron a consumir hace solo 10 mil años es 3% del tiempo o sea no son humanos porque no tenemos un páncreas que pueda hacerle frente a todos los azúcares que nos aporta y un estómago y un estómago porque tiene proteína que provoca alergias el gluten el gluten provoca alergias en toda la mucosa de estómago intestino irrita escorea pela parece que desgrana las células de la mucosa intestinal destruye la primera capa de células y eso a todo mundo nada más que unos más que otros sí, sí a todo mundo pero hay personas en que le degrada toda la mucosa y dice tengo gastritis me duele se me infla la panza cada que como un bolillo un pan se me infla la panza siempre que como sopa de pasta siempre que como pizza es la intolerancia al gluten por eso habrá tanto producto que dice libre de gluten sí pues obviamente la industria quiere resolver todos los problemas pero no dice que hace daño no dice que hace daño dice pues aquí te tengo pan sin gluten tú que sufres de celiaquía tú que sufres por comer cereales que no deberías bueno ¿cómo le podemos hacer para cambiar la alimentación? pues hay que cambiar los chips en el cerebro porque traemos un chips instalado por la abuela que dice come leche carne y huevo come todo frito todo horneado come panadería y cuando éramos niños llegaba el olor de la panadería hasta la casa cuando salía el pan del horno caliente unos bolillitos y conchas y una espagueti vete por el pan mijito ya salió y siempre comíamos pan caliente recién horneado es el de infancia que tenemos bueno a mí me tocó esa infancia delicioso pero claro todos los pueblos que comen delicioso están llenos de diabéticos están llenos de hipertensos y están llenos de infartados señor señora ¿qué es lo que debemos reflexionar? primero cuando vemos un sello impreso en un alimento chatarra que dice alto en grasa saturada eso quiere decir que ese alimento se fabricó usando grasa de aceite de coco y grasa de aceite de palma africana todos los chocolates todo lo que hay en la industria que son miles de alimentos y grasa saturada quiere decir no hay dobles enlaces cuando comas esa grasa no la puedes metabolizar no la puedes digerir así como entra se va a depositar en todo el sistema circulatorio y ni siquiera vas a aprovechar nada y no vas a aprovechar nada porque no te sirve porque no es alimento humano y porque va a comenzar a tapar venas y arterias principalmente arterias y va a llenar de grasa todos los órganos incluidas las arterias y entonces cuando vemos un sello de grasa saturada no debemos comer los alimentos y que cree licenciado que se siguen comiendo no solamente se siguen comiendo aumentó la venta de alimentos chatarra durante los dos años de pandemia es que si en realidad si con un sello que tenga ya no debiera de ser exacto no se debe de comer todos los alimentos traen dos tres y cuatro sellos pues es que en realidad no es mala onda con las tienditas y los mini super pero si ves fríamente no hay nada sano que comer en estos o sea vete a la frutería a la recaudería y ahí si todo pero en la tiendita si quieres ser estricto de que a ver que es sano y que no no pues no hay nada o sea no hay nada bueno las botellas de agua pero ya con el plástico pues tampoco pues si yo también iba a decir eso pero pues no o sea no hay nada que comer ahí nada que comprar nada se multiplicaron las ventas licenciada y sale igual ya en estudios económicos se han dado a conocer estudios el que come chatarra y el que come saludable gastan lo mismo cuesta igual si porque a veces la gente dice no doctor si me vuelvo vegetariano voy a gastar más y que sale más caro pero en realidad va a gastar igual y aunque gastara más tarde que temprano vas a gastar en hospitales ¿cuánto cuesta la salud? exacto no tiene precio y luego hay otro sello más peligroso que dice alto en grasas trans y toda la panadería lo trae y todas las galletas traen el sello de alto en grasas trans ¿qué es una grasa trans? es una grasa saturada primero o sea es aceite de coco palma pero los aceites son líquidos y cuando se satanizó a la manteca de cerdo por ser dañina para la salud la manteca de cerdo tiene 28% tiene 28% de grasa saturada 30% de grasa saturada y entonces esa grasa saturada se satanizó en los años 60 70 y comenzaron las campañas de Secretaría de Salud no cocine con manteca cocine con aceite vegetal y la industria rápidamente dice vamos a sacar una manteca vegetal y se sacó la manteca vegetal que ya existía pero se se promocionó se promocionó y se hizo una una margarina para sustituir a la mantequilla la verdad es que los dos siguen en el mercado o sea la mantequilla sigue que es la grasa de la leche 48% de grasa saturada y está la margarina 80% de grasa saturada bueno y ahorita nos meten hasta por todos los alimentos todos los alimentos el aceite de coco no uses aceite de este no uses del otro usa aceite de coco bueno el aceite de coco tiene 86% grasa saturada o sea es todavía peor es mucho peor que la manteca mucho peor que la mantequilla y como es muy barato producirlo entonces todos los alimentos industriales se hacen con aceite de coco 86% pero en las campañas de publicidad todo mundo habla del 14% de grasa buena que tiene el aceite de coco o sea nada más 14% es bueno y el resto malo 14% es grasa de excelente calidad 14% el otro 86% es grasa saturada no en el balance sale perdiendo mucho peor pero lo grave licenciada es cuando esa grasa líquida con 86% de grasa saturada se modifica bioquímicamente y se vuelve sólida el aceite líquido se vuelve sólido y se fabrica la margarina y te dicen coma saludable use margarina es mucho peor que la mantequilla la mantequilla tiene 48% de grasa saturada y la margarina tiene 86% o sea es mucho peor entonces señor señora no use margarina no use mantequilla y mucho menos caliente el aceite o sea use aceite de oliva de aguacate pero sin calentar una cucharadita en un plato de ensalada así se debe de comer y la grasa se debe de comer en el ajonjolí la linaza la chía los nueces las almendras los cacahuates los pistaches los piñones ahí se debe el aguacate el aguacate y entonces a mí me preguntan que por qué si ya estoy llegando a los 70 años no me veo tan viejo ni arrugado no doctor ustedes ustedes que no lo conocen el doctor tiene su piel lisita lisita sin arrugas eso es porque como aguacate doctor estamos en la recta final y entonces para este programa este tema de enfermedades cardíacas y circulatorias primera causa de muerte conclusión rapidísima bueno eliminar eliminar de la dieta pensar reflexionar para eliminar de la dieta los alimentos de origen animal para eliminar los alimentos fritos y horneados y multiplicar el consumo se recomiendan tres platos de fruta de 300 gramos por la mañana y tres platos de verduras mediodía y tarde pues sí doctor y bueno pues tenemos un whatsapp para quien quiere pedir la hierba del sapo que solamente la tiene el doctor que es una fórmula mejorada para México 595 113 4620 este es un teléfono también para México más 52 595 9546 419 y para las personas que nos escuchan en Chicago más 1 77 37 33 66 58 y las repeticiones doctor en youtube noticiero de la salud con eric estrada así es en facebook eric estrada lugo herbolaria en twitter herbolaria eric doctor muchas gracias por toda la sabiduría que nos entrega para estar sanos y fuertes llegó el momento de agradecer su atención y lo esperamos en una próxima emisión del noticiero de la salud con el doctor eric estrada y con la licenciada alejandra atilano hasta pronto hasta pronto gracias gracias gracias